José Antonio Caz es la carta más conservadora en la carrera hacia la moneda, tiene un duro discurso contra la inmigración, el matrimonio gay o el feminismo y una posición complaciente con la dictadura. Es un viejo conocido en la política, fue diputado 16 años, militante durante dos décadas en la Unión Demócrata Independiente y candidato en las pasadas presidenciales, donde apenas alcanzó el 8% de los votos. Fundó en 2019 el Partido Republicano con el que hoy llega a estos comicios. Su ascenso en las últimas semanas ha causado un tsunami en la derecha chilena. Nunca antes había llegado tan lejos. La mayoría de las encuestas le sitúan como uno de los dos favoritos el 21 de noviembre para pasar a la segunda vuelta, con más del 20% en intención de voto junto al izquierdista Gabriel Boric. Abogado y profundamente católico, intentó moderar su discurso en campaña, pero su estrategia saltó por los aires la semana pasada en una rueda de prensa con unas declaraciones que despertaron una lluvia de críticas. Kass quiso diferenciar el régimen de Augusto Pinochet de las que llamó dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque en su opinión, la transición en Chile se dio tras unas elecciones democráticas en las que no se encerró a los opositores. Su programa no ha estado tampoco exento de polémica. En lo económico, defiende posturas liberales que pasan por la desregulación de los mercados. En lo social, quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, consagrar el concepto de familia tradicional y luchar contra el aborto. Además, construir una zanja en el norte para frenar la migración ilegal, al más puro estilo de Donald Trump. El candidato se opuso al cambio de constitución en el histórico plebiscito de 2020. Muchos analistas han alertado que de llegar a la presidencia podría boicotear el trabajo de la convención encargada de redactar el nuevo texto.